¡Gracias por ver el video! En Baeza, en el centro geográfico de la provincia de Jaén, se encuentra el paraje natural Laguna Grande. El paraje natural es uno de los más importantes que hay en Andalucía por la gran diversidad de aves que se encuentran en ella. Junto a ella se encuentra un edificio del siglo XVII, la antigua Hacienda de la Laguna, hoy recuperado para el visitante en complejo turístico. En este complejo disponemos del único museo del aceite del mundo. En el parque natural de Cazorla y Segura y Las Villas, el agua es un elemento esencial, destacando una veintena de ríos. Los principales serían Río Segura y Río Guadalquivir. También podemos considerar el agua que hay aquí en Balsada, en cuanto a pantanos, lagunas y demás, lo cual genera una bifauna y una botánica característica de esta zona. También esto a la vez proporciona una serie de actividades lúdicas, deportivas. La Laguna Onda y la Laguna de Chinche están situadas en el término municipal de Alcaudete. Fueron declaradas reservas naturales en 1989 y además están integradas dentro de la red de humerales españoles. Fueron declaradas reservas por su interés ecológico y faunístico. Bueno, aparte de la ya citada Malvasía, tenemos fochas comunes, son las más abundantes, anades, pollas de agua, etc. Y principalmente los flamencos, que son aves que utilizan la laguna como un descansadero en su ruta migratoria. Si hay una tradición que identifique plenamente a la comarca de Sierra Máginas, en la provincia de Jaén, esta es la fiesta de Moro y Cristiano. Solamente se desarrolla en Transpueblo, Carchelejo, Campillo de Arena y Berme de la Moraleda. La suerte quiso deparar para la comarca de Sierra Máginas ser una de las últimas fronteras con el reino nazarita de Granada durante un periodo de 250 años. En nuestra cultura y nuestras tradiciones se mezcla lo castellano y lo árabe. Muestra de esta singular situación es la reminiscencia, a modo de representación, de las luchas que las tropas cristianas y árabes mantenían por el dominio de estas tierras. Estas fiestas tienen un hondo sentido guerrero y religioso, donde la identificación de las fiestas la realiza el pueblo llano entre la victoria cristiana y la intervención sobrenatural del patrón o patrona de la localidad. Ednosur pretende ser un lugar de encuentro en una tierra históricamente fronteriza como es Alcalá la Real para que todos los asistentes y todos los visitantes conozcan culturas, manifestaciones artísticas de todo tipo, teatro, espectáculos de calle, talleres, música, colores, actitudes, lenguajes de todo el planeta. ¡Gracias! ¡Gracias! Jaén, paraíso interior.